...creo de haber habido muchas satisfacciones por haber dedicado mucho tiempo a... ...report... ...zotevi... ...me... ...stand back here... ...reportar... ...fue de haber había estado molesto... ...a ... ...fue... ...reportar... ...fue... ...seguirá... ...eco pues... ...no tengo mucho más que agregar... Audio, 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 test signal, make one alpha perpetually. Audio, 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 audio Gracias por ver el video.